Hola, ¿qué tal? Hoy te contamos que estamos realizando el segundo lanzamiento de Capital Semilla para puesta en marcha con recursos de Banca para el Desarrollo, en el marco del programa Semillas de Transformación. Para participar puedes ingresar a nuestra página web agenciasarrollocapsuraltor.com Una vez en la página, darás clic en la opción de menú con el nombre Fondos Concursables. En este apartado verás los requisitos y encontrarás un botón que dice Aplicar ahora. Una vez ahí, seguirás las instrucciones que la página te indique y estarás participando. ¡Gracias!